Estamos saliendo de la caverna en busca de la verdad oculta, rompiendo las cadenas de esclavos para ser libres. Bien, en un programa más de Saliendo de la Caverna vamos a continuar la serie sobre el contexto de la Guerra Fría y John F. Kennedy y todo lo que significó, abordando qué papel han jugado los servicios secretos nacionales y estadounidenses en España. En primer lugar, vamos a analizar cómo los servicios de inteligencia estadounidenses fueron poco a poco creando la contrainteligencia española. Es decir, la CIA usó el suelo español para hacer operaciones en Europa, pese al intento de Kennedy de retrasar toda operación encubierta en Europa, allá por el año 63, cuando visita en verano, en julio y agosto Europa. Concretamente en un viaje a Italia que hace donde se reúne con el ministro Pietro Neni y en aquella época con Aldo Moro. Los servicios de inteligencia de la OTAN oficialmente no existen, pero sí que se filtró la aparición de un grupo llamado Grupo Gladio, en honor al Gladius, que es la espada que usaban los gladiadores, y también las legiones romanas a partir de la llegada, sobre todo, del imperio. Por eso, bueno, era la espada de Estados Unidos en Europa. Esta red clandestina fue creada tras la Segunda Guerra Mundial por el MI6 británico y por la CIA en colaboración. Es decir, Estados Unidos siempre ha trabajado en colaboración con los servicios secretos británicos. Lo que en teoría surgió como una simple red de información en caso de un supuesto, presunto e hipotético ataque soviético, acabó convirtiéndose en un instrumento que evitase la llegada de una amenaza comunista al poder en los países europeos fuera del telón de acero, bien por la vía de golpes de Estado o bien por la vía democrática. El principal símbolo constaba del Gladio cayendo en un paracaídas con una antorcha, es decir, una espada flamígera, unas alas y una especie de, bueno, pues un ancla marina, con el lema Silendo Libertatem Servo. Pese a las diversas investigaciones que en la actualidad se siguen desconociendo, es decir, muchas de estas acciones llevadas a cabo por este tipo de operaciones, hay que señalar que estuvo presente en varios países. Desde Bélgica, llamado en esa época Red Retaguardia. En Grecia, conocido como la Red Piel de Oveja, o Bellón. Y en Italia fue conocido principalmente como Gladio o con nombres como Catena, significa Cadena. En lo que sí se está de acuerdo es que Gladio estuvo detrás de muchos masacres, cuartelazos, golpes de Estado, atentados en la Europa de la Guerra Fría. Más que nada para evitar que se les fuera de madre los gobiernos, en teoría, social-liberales, socialdemócratas, conservadores, hacia posturas no necesariamente radicales, sino directamente alternativas. Caso de la Italia de Aldo Moro, caso de la Italia donde Enrico Matei quiere crear un sistema alternativo de energía y de motores basados en el metano, una cosa rarísima que nadie se había imaginado, dejando a un lado el petróleo. Entonces, este tipo de, es decir, mantener Europa en la normalidad. Por supuesto, estas operaciones contaron con el apoyo financiero y político de los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y España. La OTAN fue el que dio la cobertura logística y el encubrimiento. De todos los lugares con presencia, pues es en el país de Italia donde se encuentran las mayores acciones de esta operación. Se llamó los años de plomo. El fin o el objetivo presunto era evitar la llegada al poder del Partido Comunista italiano, en aquella época liderada por la corriente eurocomunista, que en teoría rechazaba a Stalin y a Bresnev y el modelo soviético. En Italia lo lideraba el político Enrico Berlinguer. Se acusó a Gladio de haber llevado a cabo atentados de falsa bandera con varios masacres, es decir, golpes de Estado como el destacado, el del general Illo Mani de Lorenzo en 1954 y el del príncipe Valerio Borghese, emparentado con la nobleza Torlonia Borghese, llamado también El príncipe Nero, El príncipe Negro, en 1970. Hay una película que se llama El golpe de los generales. Además de que se violó el Estado de derecho italiano en lo referente al transporte de explosivos y armas e incluso la utilización de fondos nacionales para sus actividades. Es decir, se creó todo un entramado de corrupción ligado a la OTAN con la colaboración incluso de clanes de la mafia. Hay algún autor que ya lo ha expuesto, posiblemente si da tiempo repasaremos un poco de bibliografía. Es decir, ¿pero cuál es el papel de España? Una España que en la época de Franco, lejos de lo que se dice, colaboró con Estados Unidos. Hay que recordar, por ejemplo, la participación de numerosos altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Defensa en reuniones de la OTAN, estando franco vivo, con generales del ejército italiano, que luego muchos de ellos aparecerían en la famosa lista Pecorelli, publicada por el periodista Pietro Pecorelli, que fue también asesinado, supuestamente por la mafia, donde había, pues era una supuesta logia masónica, la logia propaganda duet, donde había empresarios, políticos, periodistas y militares. Entonces, hubo militares del Estado franquista que se reunieron con militares de una logia supuestamente masónica. Todo, por supuesto, amparado por Estados Unidos y la OTAN. Entonces, no deja de ser curioso. Luego pasaremos, si da tiempo, puede dar algún nombre. Antes de centrarnos en la cuestión, por así decirlo, española, me gustaría brevemente explicar que los ejércitos de la OTAN tenían como objetivo la lucha contra el comunismo, pero el telón de acero había sido ya totalmente asegurado. Berlín Occidental estaba totalmente a salvo y no había necesidad en los años 70 y 80 de ningún tipo de operaciones encubiertas en la Europa Occidental. Quizás sí en la Europa Oriental, en el bloque del Este, pero no en la Europa Occidental. No en la Francia de De Gaulle y de Pompidou y de Giscard d'Estaing, no en la Italia de los años 70 de Moro. Y no, y mucho menos en la España de la transición entre el año 75 y el año 82, con Adolfo Suárez. Sin embargo, Gladio siguió trabajando ahí. En otro vídeo haré un análisis más detallado del papel que jugó en la Unión Europea futura y el diseño de Europa. Sin embargo, con diferentes países, Bélgica, Francia, etcétera. Bueno, vamos a centrarnos ahora en España. Lo primero que hay que recordar es la potente captación y control del espionaje español por parte de la CIA. Es decir, los servicios de información española se encontraban controlados por la CIA desde el minuto uno, ya en la época del CSDN. Es decir, rara era la información que no llegaba a la CIA antes que a los servicios secretos españoles. España no tenía apenas control sobre las bases militares norteamericanas en suelo nacional. De hecho, paraban allí los aviones para repostar antes de irse al Vietnam. Los bombardeos. Entonces, es fácil imaginar la libertad de acción que gozaba cualquier espía norteamericano en suelo español. De hecho, el suelo español era donde se refugiaban muchos militares neofascistas al servicio de Gladio. Por eso yo creo que no debemos engañarnos. Pese a que el papel de España pueda verse como el de un satélite, los estadounidenses encontraron excelentes colaboradores a su causa y la red Gladio no iba a ser menos. Podría decirse que el papel español en esta red fue doble. Por un lado, se creó una red de informadores que permanecía durmiente hasta que fuese necesaria su uso. Es decir, fue lo que en aquella época se conoció como la red Stay Behind, permanecer atrás o en la retaguardia. Ya hemos explicado que probablemente elementos ya embrionarios de esa red Stay Behind colaboraron en el asesinato de John F. Kennedy. Es decir, no había que olvidar que Kennedy había destituido a James Jesus Angleton, que era el jefe de contrainteligencia en Italia y para toda la red Gladio en Europa en el año 63. Otro ejemplo más de organismo destinado a organizar actos partisanos y redes clandestinas en caso de ataque soviético o de insurrección de gobiernos democráticos pero soberanistas, que era al final el objetivo real, había toda una red de campamentos y entrenamiento. Es decir, Gladio en España utilizaba pisos Franco, algo que siempre se ha escuchado del Grapo, de la ETA, pero que los primeros que empezaron a usarlo ya en la época de Franco, antes de que los Grapo empezaron a actuar o ETA tuviera el poder que luego tendría, era esta red. En esos pisos Franco había lugar, era un sitio de reclutamiento y de entrenamiento de unidades, de asilo, también servía de ocultación de personas en el caso de que fuesen buscadas por la ley en Europa. Por cierto, esto no era la primera vez que se hacía en España, pues el franquismo ya lo hizo con huidos nazis como León de Grel y Otto Skorseni, que los ocultó. Pudieron huir gracias a ellos. Es decir, la operación Paperclip se hizo, en parte, usando a ex-refugiados de guerra nazis a través de España y España colaboró en la operación Paperclip. Pese a que eso daría para otro programa más adelante que ahora no viene al caso. Bueno, en ambos casos se dice que el SECET español, el Servicio Central de Documentación y posteriormente CESID, Centro Superior de Investigación de la Defensa, coordinaron todos los momentos de gladio en España, sobre todo a fines de los 60 y principios de los años 70. Respecto al entrenamiento de tropas, bueno, pues destaca el coronel italiano Alberto Bolo, que bueno, pues él mismo señaló a la CIA cómo operaba un campo de entrenamiento de gladio en Maspalomas, en la isla de Gran Canaria. Y bueno, eso es una cosa que él señaló, pero no hay pruebas. Pero sería ya una injerencia de Estados Unidos en suelo español. No obstante, cabe recordar que cuando España no quiso entrar en la OTAN por petición de Adolfo Suárez, le amenazaron, hay el rumor de que le amenazaron con que Estados Unidos le iba a arrebatar a España en las Canarias. Otro Scorsini fue un militar nazi famoso porque, bueno, pues fue el artífice de rescate de Mussolini y se acabó refugiando en España tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿pudo colaborar con la CIA en diversos actos por el mundo? Pues no se sabe. Pero hay algún rumor que así lo afirma. Pero en los años 50 campaba por Madrid y se daba paseos por el Retiro. Hay fotos, no es una cosa que... Supuestamente un criminal de guerra, que debería haber estado en Nuremberg. El piso franco-español, por así decirlo, era España. Nunca mejor dicho. Gladio utilizó España como un refugio de grupos paramilitares. Esto es una cosa que nunca se ha querido reconocer por las máximas autoridades porque sería un escándalo para la soberanía nacional y todo lo que se ha vendido de los últimos décadas sobre lo que es España en los ambientes conservadores y de derechas y patrioteros, pero es la realidad. Es decir, el gobierno de Franco colaboró activamente y pasivamente con Estados Unidos. La mayoría de estos grupos eran de una ideología más o menos de ultraderecha, algo que encajaba con los ciudades políticos de las autoridades españolas. Ya veremos que luego esto es matizable porque sí que es verdad que la ideología de muchos de ellos, de los mercenarios, sí que era ultraderecha, pero luego las políticas que hacían muchas veces, iban en contra de todo soberanismo nacional de países y hacían el juego a Estados Unidos. Esto es, entraríamos en por qué las cloacas de los estados se han nutrido de elementos neofascistas y de ultraderecha para sus operaciones negras. Eso sería abrir otro melón que ahora no vamos a abrir. Destacan sobre todo las fuerzas paramilitares italianas, mercenarios, los mismos que recalaban en la península tras realizar sus atentados o acciones subversivas en Italia, algunos como medida preventiva para no dejar rastro y otros con el fin de evitar una condena. En ambos casos, la CIA y elementos italianos proclives a la misma se encargaban de suministrar los medios para que recalasen el suelo español. Se está de acuerdo en que en Barcelona generalmente era la primera parada, lugar donde pasaban a estar protegidos por la policía y los servicios de información españoles, los cuales se encargaban a su vez de darles una nueva identidad. Esta seguridad acabó permitiéndoles que España se convirtiese en la base de operaciones de sus ataques en suelo italiano. Es decir, España colaboró con Gladio, la OTAN y la CIA para, bueno, pues atentados en Italia, siendo frecuente los contactos entre los diversos miembros, los cuales con total impunidad se paseaban sobre todo por Madrid y Barcelona. Como hemos mencionado antes, destaca Julio Valerio Borghese, apodado el príncipe negro, vinculado a la nobleza negra a través de la familia Torlonia Borghese, que intentó dar un golpe de estado en Italia en el año 70 y que tras su fracaso se refugió en Italia. Es decir, este príncipe negro, bueno, pues cuatro años más tarde de manera misteriosa muere en Cádiz en extrañas circunstancias, lo que no deja de mostrar el peligro de pertenecer a estos grupos clandestinos. También se dio asilo a miembros del fascismo internacional, los cuales solían utilizar España como punto de encuentro y que en otros lugares de Europa o se les buscaba o no se les hubiese permitido su asilo. Pero según la obra del escritor e investigador independiente Alfredo Grimaldos, la CIA en España, una obra que yo recomiendo y que he leído, pues estos grupos también realizaron acciones en la península, como por ejemplo asesinatos de otros miembros de Gladio con los que también hubo disidencias y discrepancias o porque se habían demasiado y podía haber algún tipo de filtración para evitar escándalos, se sacaba esta gente del país sin que se llamase la atención. En otro ejemplo más de la huella de Gladio apodada Catena, también Cadena, en España. Por ejemplo, vamos a destacar la localidad española de Olivenza, que hace frontera prácticamente con Portugal. Ahí se asesina al general portugués Humberto Delgado y el militar contrario al régimen dictatorial portugués de Salazar. Es decir, el principal opositor a Salazar es asesinado. Fue citado allí en 1965 con la excusa de reunirse con otros militares disidentes para organizar algo y la cita en el fondo era una trampa urdida por la CIA y los servicios de inteligencia portugueses, los cuales veían a Humberto como un peligro que podía arrastrar Portugal al comunismo. De nuevo lo del comunismo es una baza porque no a lo mejor todos eran comunistas, simplemente se oponían a un determinado modelo sociocultural, socioeconómico que era el que arrastraba y lideraba la OTAN, Europa, Estados Unidos, los servicios de inteligencia angloamericanos y querían unas políticas más soberanistas. Pero con la etiqueta comunismo todo ya estaba justificado. Vamos a analizar ahora, ya he dicho que quiero dedicar otro vídeo más adelante al papel en Europa, pero el papel en España en concreto en la transición. Es decir, la llegada de la transición tras el misterioso asesinato de Carrero Blanco también en dudosas circunstancias y la entrada en el juego del príncipe Juan Carlos, ya convertido en rey, y designado por él el presidente del gobierno Adolfo Suárez, eso no detuvo la actividad de Gladio. Es más, lo que provocó fue que la red ampliase sus trabajos sucios dentro de España. Porque, bueno, el régimen estábamos asegurado, pero el cambio a la democracia tenía que estar también controlado. Entonces se ha dicho que los servicios secretos españoles utilizaron a elementos italianos violentos, al más puro estilo mercenario, para llevar a cabo determinadas acciones, provocaciones, guerra sucia, de nuevo supuestamente contra ETA y el Grapo. El grupo GAL, Grupo Antiterrorista de Liberación, hay muchos indicios, de nuevo muchos indicios no significa que se tengan las pruebas, pero hay muchos indicios, en base a las investigaciones hechas, que tenía una conexión con Gladio. De las múltiples razones que se han al respecto, la más repetida era que se buscaba el desorden para que la situación acabase en un golpe de Estado militar y se evitase así la apertura de España y, por tanto, la posible llegar al poder de elementos comunistas. Y recordemos que en los años 70 la Unión Soviética aún seguía viva y con influencia. Pero no era exactamente, o sea, el comunismo que había aquí, más progresista, más cultural que militarista, podía servirle trampolín. Eso era lo que se argumentaba. De momento, lo que hace este sistema profundo, este sistema oculto, es anular el carlismo, que era el elemento disidente, disidente contra el franquismo en parte, disidente contra los falangistas, disidente contra el Opus Dei, gente, siempre un verso suelto. Entonces, era gente que buscaba la descentralización, que buscaba volver a los fueros, que buscaba volver al cooperativismo agrícola. Entonces, destaca los famosos sucesos de Montejurra, donde en una celebración carlista acabó con un muerto y varios heridos. El atentado en las oficinas de la revista satírica, el Papus, y la conocida matanza de abogados de Atocha son los principales hechos de esa época. En la mayoría de estos hechos, se piensa que estuvo detrás el teniente general Andrés Casinello, al cual se relacionó también con múltiples asesinatos de la red Gladio. Casinello era una figura oscura, bueno, y con conexiones también con el Gladio italiano. En definitiva, ¿qué era patente que la CIA? Utilizó el suelo español para sus negocios sucios, tráfico sobre todo también de información, probablemente mercados clandestinos de armamento, contando para ello con el beneplácito de las autoridades españolas, autoridades militares, policiales, etcétera. Por cierto, pese a que son diversas las personas que lo han investigado, es aún muy poco lo que se sabe. Todo estamos hablando de especulación, pero con bastantes visos de realidad. Los gobiernos se han ido encargando de tapar y de que no salpique sobre todo altos cargos. En la pedanía del municipio de Almería, de Cueva de Almanzora, de Cuevas de Almanzora, en 1966, mientras repostaba un vuelo, un avión estadounidense B-52 cargados con cuatro bombas atómicas, sufrió una colisión con la aeronave que lo repostaba y las bombas cayeron a tierra. Por fortuna, en ninguna se dio la reacción nuclear, aunque varias liberaron su carga radioactiva. Concretamente eran un B-52G Boeing y un KC-135 Stratotanker. Los estadounidenses establecieron un cordón de seguridad evitando que nadie se acercara a la zona. Resulta llamativo este incidente, que se conoce como la bomba de Palomares, que pese a que los acuerdos bilaterales entre España y Estados Unidos prohibían sobrevolar territorio español con material nuclear, nadie protestase en el gobierno de Franco. Es que Franco, mucha gente se pregunta, ¿por qué Franco, si era un fascista y colaborador de Hitler? Supuestamente, que habría que ver porque realmente nunca, más allá de la división azul, no hizo otras colaboraciones, le mantuvieron en el poder y las potencias internacionales no invadieron a España. Pues muy sencillo, porque a los militares de Franco les financia Churchill, les financia el imperio británico, sí, sí, Inglaterra. Y a Franco le tienen una embajada en Londres preparada, en la embajada de Londres, ahí una casa al lado de la embajada para, si sale mal el golpe contra la república, que se exilie allí con su familia y con una pensión de por vida. Y luego los americanos, que son el brazo militar de Inglaterra, trabajan codo con codo, pues también le dio ese apoyo logístico manteniéndoles allí, a cambio de dejarles bases la posición estratégica, no tocar Gibraltar, etcétera, etcétera, etcétera. No, no seamos ingenuos. Entonces, bueno, España se limita a dar, en la época esta con la famosa bomba de Palomares, las máximas garantías a los estadounidenses para encontrar las bombas sin injerencias, aunque es cierto que les piden que descontaminen la zona. Para ello, los yanquis llevarán a cabo la operación Broken Arrow, flecha rota, llegando a limpiar y a llevarse a territorio estadounidense suelo de un área que abarcó los 25.000 metros cuadrados. Unas 1.700 toneladas de suelo. O sea, sacaron toneladas y toneladas, miles de toneladas de suelo español. Meses más tarde, con el fin de demostrar que la zona había sido limpiada, el político Manuel Fraga y el embajador estadounidense Angier Beedle, Duke, se bañaron en las aguas de Palomares. Hay quien dice que escogieron otra playa un poco más alejada para ese fin. Pese a que las autoridades yanquis, usando por supuesto a la CIA, intentaron determinar hasta qué punto este incidente podía afectarles y qué uso había España del mismo, pronto se calmaron. Las autoridades españolas colaboraron y se encargaron de silenciar el suceso, algo que se puede afirmar que perdura en la actualidad. Pero con el fin de evitar filtraciones y posibles problemas en el futuro, Estados Unidos decidió indemnizar económicamente a aquellas personas que se hubiesen visto afectadas por los hechos. Es decir, más bien, realmente fue un soborno con el que cerrarles la boca. Para ello, por un lado, financiaron el conocido como proyecto Índalo, cuyo fin fue el analizar los efectos de radioactividad en la zona y por otro establecieron los mecanismos para la petición de tales indemnizaciones. Respecto a la bibliografía, yo destaco sobre todo el libro La CIA en España, espionaje, intrigas y política al servicio de Washington, de Alfredo Olimaldos, 2006, y de cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak, de Ana Grau, 2011. Ha habido varias entrevistas, Andrés Casinello, en el país, donde reconoce ciertas colaboraciones con el gobernador norteamericano y con la OTAN, pero nunca da más detalles. Entonces, bueno, pues está bien que se sepa esto para que se entienda cómo hubo una guerra secreta en España. Esto ya en los ejércitos secretos de la OTAN, en el libro de Daniel Ganser, es explicado, cómo Washington, Londres, después de la Segunda Guerra Mundial, permite a la General Franco acabar con la República y no tiene el menor reparo en establecer una alianza con él, y donde Madrid se convierte en la retaguardia de diversas organizaciones criminales y palmas de Gran Canaria en el lugar de entrenamiento de esta guerra secreta. Es decir, ¿se sabe qué ocurrió en Gran Canaria? No, simplemente que había un campo de entrenamiento. La dictadura franquista se mantenía en el poder únicamente gracias al apoyo anglosajón. Todos los miembros del gobierno provenían de Gladio. Cuando muere Franco, la condición previa del tránsito hacia la democracia fue que se mantuvieran las bases militares estadounidenses en España y que el país se incorporaba a la OTAN. El Gladio pasó entonces a la clandestinidad, pero sin abandonar el poder. Hay gente que se ha atrevido a hablar, por ejemplo, el juez Feliz Casón, que reveló la existencia de Gladio. La colaboración con la corona, la guerra secreta principal, actividad en Italia. Es decir, en el caso en España, la guerra de la derecha contra la izquierda y los comunistas no se desarrolló en forma de guerra secreta. Fue una guerra abierta que tuvo 600.000 víctimas. El historiador Víctor Quierma, por ejemplo, dijo que el ejército supuestamente encargado de garantizar la seguridad de la nación puede comportarse a veces como un perro guardián que muerde a la gente que debería proteger. Entonces, los ejércitos secretos, la llamada red Stay Behind, probablemente ya operaba en los años 40. Probablemente ya operaba en los años 40. Finales de los años 40, principios de los 50. Sobre el golpe de estado de Franco, bueno, pues hay mucho que decir. Pero lo que está claro, de alguna manera, es que bajo la excusa, de nuevo, del comunismo recibió un apoyo enorme en su golpe de estado por parte de Estados Unidos. Desde el minuto uno. Argentina de Perón, pero sobre todo Estados Unidos. En Grecia, por ejemplo, fue una cosa más discreta. El putz del año 67 permitió a los militares tomar el poder en menos de 24 horas. Entonces, fue una cosa bastante controlada. ¿Qué supuso esto para el desempeño de España entre los años 70, 60? Esta participación, pues el mantenimiento en el poder. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, los enemigos comunistas internos de Europa Occidental eran comúnmente llamados los quintacolumnistas. Ese término, originalmente, para diseñar los secretos fascistas durante la Guerra Civil Española. Y el primero a utilizarlo fue, precisamente, Emilio Mola. Es decir, la terminología que luego se iba a usar durante la Guerra Fría ya estaba siendo usada en la época. La policía, por ejemplo, hacía registros sistemáticos en muchos periódicos, periódicos independientes. Entonces, ¿hasta qué punto el franquismo no sirvió a los intereses de Estados Unidos y la OTAN simplemente para reprimir elementos alternativos de convivencia y de sociedad? Lo que hoy se consideraría gente hippie, alternativa, que aboga por modelos cooperativistas, etc. Después de la derrota de Alemania, el Bloque Occidental y la OTAN se adueñan de la expresión, quinta columna, y en ese contexto de la Guerra Fría se empleó para designar al ejército secretos rojos o comunistas. Muy pronto, los especialistas en operaciones de agra clandestina denunciaron la rapidez del mundo libre en permitir que proliferaran en su territorio las quintacolumnas comunistas. Es decir, a la vez que jugaban a la par de que luchaban contra el comunismo, reprimían la libertad, y al mismo tiempo se permitía que viniera este marxismo cultural, esta izquierda del mayo de 68. Fue una operación a dos niveles. Es decir, la verdadera quinta columna era la red de Stay Behind, de la OTAN. O sea que esto ya no aparece hasta los años 90 a filtrarse. Se interrogó en el Parlamento español sobre la asistencia de Gladio en España a Calvo Sotelo, cuando era presidente del gobierno en funciones tras el golpe de Estado fallido, autogolpe, como lo queramos llamar, contra Adolfo Suárez. Que eso también habría que hablar porque, qué curioso, que Adolfo Suárez no quería entrar en la OTAN y entonces se le pone todo el mundo en contra, cuando no quiere entrar en la OTAN. Se le pone contra el rey, el ejército, la banca, la iglesia. Calvo Sotelo, que había sido primer ministro entre febrero del 81 y diciembre del 82, respondió con una mezcla de ironía y amargura que bajo la dictadura de Franco Gladio era el gobierno. Es decir, Alberto Oliart, que era ministro de Defensa del gobierno de Calvo Sotelo, hizo una observación similar al calificar de pueril el hecho de preguntarse si la España franquista también había tenido un ejército secreto de extrema derecha, ya que aquí Gladio era el gobierno. O sea, que Gladio era el gobierno, lo dijeron un expresidente del gobierno que ha pasado sin pena ni gloria que nadie conoce, que era Calvo Sotelo, y el ministro de Defensa, Alberto Oliart. En el contexto de la Guerra Fría, Washington no se alió inmediatamente con Franco, al menos de cara a la galería. Por el contrario, después de las muertes de Hitler y Mussolini, algunos elementos de la OSS estimaban que la siguiente etapa de la lucha antifascista era supuestamente derrocar a Franco. En 1847, precisamente en momentos en que acababa de crearse la CIA, la OSS, se emprendió la llamada Operación Manana, donde anarquistas catalanes recibieron entonces ciertas cantidades de armas y desembarcaron en las costas españolas con el objetivo de derrocar al régimen de Franco. Parece, sin embargo, que no hubo entre los anglosajones un verdadero consenso en cuanto a la necesidad política de deshacerse Franco, a quien algunos en Londres y Washington veían más bien como una importante carta de triunfo. Entonces, finalmente será el MI6 británico el que acabó informando a los servicios secretos españoles sobre la existencia de la Operación Manana. Los rebeldes fueron arrestados y fracasó así el contragolpe de Estado. Es decir, el MI6 del Imperio Británico, supuestamente el Imperio Británico enemigo de España, fue el que ayudó a Franco a mantenerse en el poder. Y el almirante español Carrero Blanco, que no por casualidad es el que escribe esa carta en tiempos de Kennedy, donde de alguna manera justifica por qué España no está en la línea de Kennedy, dando una serie de argumentos desde mi punto de vista poco simplistas, va a ser el que pague el pato, ya que era el principal obstáculo entre Franco y el rey. Es decir, después de Franco no tocaba gobernar al príncipe Juan Carlos, tocaba gobernar a Carrero Blanco, que todavía le quedaban 20 años de vida más. Y bueno, pues Carrero Blanco estaba a favor de un rearme atómico, pero bueno, ya si da tiempo hablaremos más adelante de eso. Por otro lado, era miembro del Opus Dei y bueno, había estado de enlace con Gladio. Es decir, él en su momento había tenido su mando a militares Gladio. Franco, entonces a partir de los años 50, sobre todo a partir del 53, consolida su posición en la escena internacional, firmar con Washington un pacto que permitiera a Estados Unidos el despliegue de misiles, tropas, aviones y antenas, las famosas Signal Intelligence, SIGINT, en territorio español. En reciprocidad, Estados Unidos sacó a España de su aislamiento internacional, convirtiéndola en 1955, a pesar de la oposición de muchos países, comenzando por la propia Unión Soviética, en miembro de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, como muestra de respaldo a la llamada muralla contra el comunismo en el Mediterráneo. El secretario de Estado, John Foster Dulles, hermano del director de la CIA, Alan Dulles, que fue el que creó la comisión Warren, se reunió con Franco en diciembre del 57 y era el hombre de confianza de Franco, Carrero Blanco, quien puso un especial cuidado en cultivar las relaciones entre las dictaduras españolas y la CIA. A finales de los años 50, las relaciones se habían fortalecido convirtiendo el aparato de inteligencia de Franco en uno de los mejores aliados de la CIA en Europa. Es decir, el régimen tiene dos discursos. Uno para las masas, donde dice Estados Unidos es nuestro aliado, pero por interés, pero nosotros somos España, una grande y libre. Ni una, ni grande, ni libre. Totalmente títeres y siervos de la OTAN y de la CIA. Pero eso de puertas para adentro. Eso no lo dicen las masas. Entonces, bueno, al igual que cualquier dictador latinoamericano, Franco se había convertido en un aliado de Estados Unidos, como más tarde sería Pinochet. O Fujimori, también vinculado al Opus Dei. Tras las bien cerradas puertas de una oficina de enlace político situada en los pisos superiores de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, el jefe de la estación local de la CIA y su equipo de acción clandestina seguían de cerca la vida política española y la moldeaban, siguiendo el comportamiento típico de los oligarcas. Franco se enriqueció y garantizó su control sobre el poder instaurado, instaurando una jerarquía basada en los privilegios y la corrupción. Autorizaba la obtención de enormes beneficios provenientes de negocios sucios a sus más cercanos colaboradores, quienes a su vez beneficiaban a sus propios subordinados, y así sucesivamente. Toda la estructura del poder militar tenía que contar con la aprobación de Franco y dependía de él para sobrevivir. En ese contexto, el ejército y los servicios secretos españoles prosperaron fuera de todo control y se dedicaron al tráfico de armamento, de información, sobre todo compra-venta de información. Es decir, la lucha contra el terrorismo era un negocio lucrativo. De ahí la necesidad siempre de un elemento terrorista y, por lo tanto, la necesidad de fuerzas y cuerpos antiterroristas. La dictadura de Franco no disponía de uno, sino de tres ministerios de defensa. Uno para las fuerzas terrestres, otro para las fuerzas aéreas y otro para la marina de guerra. Cada uno de aquellos tres ministerios tenía su propio servicio de inteligencia. Segunda sección BIS para el ejército terrestre, segunda sección BIS para el ejército de la fuerza aérea y servicio de información naval, SEIN, para la marina de guerra. El Estado Mayor Español, Alto Estado Mayor, AEM, dirigido por el propio Franco, tenía además su propio servicio secreto, el CIEM, servicio de información de Alto Estado Mayor. Coronado todo ese conjunto, el Ministerio del Interior dirigía también los dos servicios, la Dirección General de Seguridad, DGS y la Guardia Civil. En 1990 se descubrió que agentes de los servicios secretos españoles habían dirigido junto a la CIA una célula del Gladio Español en Las Palmas, en las islas de Gran Canaria. La base fue construida, al parecer, ya en el año 48 y estuvo operando durante los años 1960 y 1970. Ajetes del servicio de inteligencia de las fuerzas terrestres parecen haber estado profundamente implicados en la red secreta Stay Behind. André Moyen, quien fue miembro del SEDRA, la inteligencia militar belga, del 38 al 52, afirmó que la segunda BIS estaba siempre muy bien informada sobre Gladio. El historiador francés Roger Faligot confirmó las declaraciones de Moyen y subrayó que en los años 50 y principios de los 60 el ejército secreto español había estado bajo la dirección del cónsul de los Países Bajos, Germán Latzmann, quien era muy amigo, al igual que su esposa, de André Moyen. Una segunda confirmación llegó de Italia, donde el coronel Alberto Bolo declaró en el año 90 que en los años 60 y 70 existía efectivamente en Las Palmas, Islas Gran Canarias, un centro de entrenamiento de Gladio dirigido por instructores americanos con personal internacional. Una especie de resort para mercenarios. Contaban con hotel, piscinas, campo de golf. En el mismo lugar había también instalaciones Sijind americanas. André Moyen aceptó responder a las preguntas del diario comunista belga dropó Gouche en momentos en los que la guerra fría estaba llegando a su fin. Moyen confirmó así a sus antiguos enemigos que durante años de servicio activo él mismo había participado directamente en operaciones Gladion cubiertas, las famosas Black Ops, y en misiones secretas contra los partidos comunistas y otros partidos democráticos en numerosos países de Europa. Contó este exagente lo mucho que le había sorprendido que los servicios secretos españoles no fuesen objeto de una investigación más profunda, ya que él sabía de fuentes fidedignas que dichos servicios habían desempeñado un papel crucial en el reclutamiento de los agentes de Gladio. Según el testimonio de Moyen, en septiembre de 1945, el ministro belga de interior, Vlis Schauer, lo había enviado a una reunión con el ministro de interior italiano, Mario Escelva, con la misión de elaborar estrategias destinadas a impedir que los comunistas lograran llegar al poder. Hablamos de la alianza con el Partido Demócrata Cristiano de Aldo Moro, lo que se llama el Compromiso Histórico. Si da tiempo, lo analizaríamos. Francia había mostrado el mismo interés y el propio ministro francés del interior, Jules Mock, había puesto a Moyen en contacto con el director del SDCE, Henry Rivier. El exagente del SDRA afirmó haber reunido también en los años 50 con la mayor discreción con altos militares de la neutral Suiza. Moyen declara en sus primeros contactos con la rama española de la red Gladio, que datan del 48, que había ya una célula de la red que operaba en las palmas de Gran Canaria. Oficialmente Moyen, con documentos que lo prueban, había sido enviado a Canarias para investigar un fraude vinculado a un combustible enviado por vía marítima desde Bélgica hacia el Congo, vía Islas Canarias. Es decir, Islas Canarias también sirvió para que la CIA y Estados Unidos metieran sus narices en el Golfo de Guinea, es decir, en África. Según el testimonio de Moyen, el fraude beneficiaba a los representantes de las más altas autoridades españolas y nosotros descubrimos además un importante tráfico de, bueno, estupefacientes. Cuando Bélgica reveló la existencia de aquel tráfico, el dictador Franco envió dos agentes de la segunda bis del Estado Mayor encargados de ayudar en la investigación. Aquellos hombres estaban muy bien uniformados, fueron de gran ayuda para mí, recuerda Moyen. Hablábamos de montones de cosas y tuve la oportunidad de comprobar que estaban muy al corriente de la red Gladio. Corría el año 1968, cuando Franco tuvo también que hacer frente al movimiento internacional de protesta de los estudiantes. Por temor a la aparición de manifestaciones masivas, el ministro de Educación de España pidió al jefe del CIAEM, el general Marcos, que organizara operaciones secretas contra las universidades. No hay que olvidar que la operación mayo-francés, mayo del 68, fue orquestada por la CIA americana para quitarle el poder a Charles de Gaulle, que estaba empezando a poner pegas a la OTAN, a querer soberanía en el oro, soberanía energética, una reindustrialización con energía nuclear, en fin, y volver a un patrón oro en el franco y no que iba a aceptar en euro. Luego, por supuesto, Pompidou y Giscard Sten no pondrían pegas. En el 68, el almirante Carrero Blanco, muy cercano a la CIA, creó en el seno del CIAEM una nueva unidad especial de guerra secreta, bautizada como OCNI, cuyo blanco eran los estudiantes, los profesores y el movimiento revolucionario social en su conjunto. Es decir, infiltran las universidades. Después de varias operaciones exitosas, Carrero Blanco decidió en marzo del 72 convertir la subdivisión OFN del CIAEM en un nuevo servicio secreto denominado SECET, Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno. Servicio que puso bajo el mando de José Ignacio San Martín López, quien ya dirigía la OFN desde el 68. Según el autor especializado en el gladio Pietro Cedomi, el SECET mantenía estrechos vínculos con el ejército de la red Stay Behind. Numerosos agentes eran miembros de ambas organizaciones a la vez y el ejército secreto participó en la represión desencadenada contra los estudiantes y profesores opositores. Otro Scorseni colaboró en este tipo de operaciones durante los años 60. Adquirió toda una reputación de especialista en operaciones, comando durante la Segunda Guerra Mundial, pero su pieza, su función clave fue de enlace en España. Scorseni durante la Guerra Fría fue empresario de mercenarios. Creó el grupo Paladín, Paladín Group, que se establecería en España. Operaciones secretas para Gladio y para otros clientes, como los coroneles griegos, el régimen sudafricano del Apargi, del coronel Gaddafi y el SDCE francés de Jacques Foucartes. Es decir, Otto Scorseni trabajó para diferentes empresas y regímenes totalitarios, desde Gaddafi, Sudáfrica, Grecia, etc. Durante la Guerra Fría, la dictadura de Franco dio refugio a los hombres de sus terroristas de extrema derecha. Destaca en el año 84 al extremista italiano, perdón, en enero del 84, el extremista italiano Marco Pozán, miembro de la organización Ordine Nuevo, reveló al juez Feliz Casón, el magistrado que descubrió la existencia de los ejércitos secretos, que una verdadera colonia de fascistas italianos se había establecido en España durante los últimos años del régimen franquista, desde el año 70 al 75. Más de 100 conspiradores habían huido de Italia después del fracaso del golpe de Estado neofascista del príncipe Valerio Borghese, en diciembre del 70. Los partidarios de la extrema derecha, incluyendo el propio Borghese, así como Carlo Ciccutini y Mario Ricci, se habían reagrupado en España bajo la dirección del notorio terrorista internacional Estefano de Lecciae, cuyos nombres habían ocupado el Ministerio Italiano del Interior durante el fallido golpe de Estado. En España, de Lecciae, se vinculó a los fascistas de otros países europeos, como Alex Nassi, Otto Skorseni, el exoficial francés, miembro de la OAS y cercano al Gladio, Yves Geraint Serac y el director de Aguinter Press, agencia de prensa ficticia establecida en Portugal que servía de pantalla para la CIA. Es decir, la CIA utilizaba para empresas incluso dedicadas al periodismo de pantalla. Los servicios secretos de Franco empleaban a Skorseni como consultor de seguridad y contrataron a Dele Chaye para perseguir a los opositores de Franco en España y en el exterior. Dele Chaye organizó un millar de operaciones sangrientas entre las que cuentan unos 50 asesinatos. La guerra secreta en España consistió esencialmente en asesinatos y en la realización de actos de terrorismo. Los miembros del ejército secreto de Dele Chaye, como Aldo Tisei, confesaron posteriormente ante magistrados italianos que durante su exilio en España habían perseguido y asesinado a militantes antifascistas españoles por encargo de los servicios secretos de España. Es decir, todo elemento de disidencia y de oposición al régimen o directamente gente que quería un modelo alternativo de sociedad era asesinado por estos grupos paramilitares al servicio no de Mussolini ni ya de Hitler, sino al servicio de Estados Unidos y de Londres, supuestamente los enemigos de Hitler y de Mussolini. Paradójico. Estefano Dele Chaye fue el fundador de Avanguardia Nazionale, miembro de la logia Propaganda Due, la logia amazónica P2, dirigente de la World Anti-Communist League, la Liga Mundial Anticomunista y perpetuó numerosos interrogatorios con torturas y asesinatos en el marco de la Operación Cóndor en Argentina, Bolivia y Chile. La Operación Cóndor fue la operación de la CIA para tener el ferro control de estos países. Marco Pozán, quien huyó de España a principios de los años 70, reveló que Cacola, como apodaban a Dele Chaye, recibía muy buena paga por los servicios que prestaba en España. Hacía viajes muy costosos, siempre en avión, incluyendo vuelos transatlánticos. Cacola recibía casi siempre el dinero de los servicios secretos y de la policía española. Entre los blancos de los fascistas allá van los grupos, por así decirlo, del Partido Comunista. Se destacaron miembros, sobre todo anarquistas, a algún autonomista vasco, pero lo interesante de esto no es que atacaran a gente, por así decirlo, de los movimientos independentistas vascos, sino que atacaron a los carlistas. Es decir, dice Pozán, yo recuerdo que durante una manifestación en Montejurra, Cacola y su unidad organizaron una batalla entre dos movimientos políticos opuestos para que no se pudiera acusar a la policía española de intervenciones violentas injustificadas, Cacola y su unidad tenían que provocar e instaurar el desorden. Aquel día incluso hubo varios muertos. Fue en 1976. En 1975, después del fallecimiento de Franco, Delecheaie comprendió que España había dejado de ser el lugar seguro que fue y se marchó a Chile. Allí lo recluta Pinochet, el dictador chileno ocupado por la CIA y por Kissinger. Y los llamados Chicago Boys. En el marco de la Operación Cóndor, Pinochet le ordenó perseguir y matar a los opositores chilenos. En todo el continente latinoamericano. Es decir, operaban a nivel internacional. Cacola se fue después a Bolivia donde formó Escuadrones de la Muerte y desencadenó nuevamente una violencia sin límites. Nacido en el 36, Estefano Delecheaie sigue siendo hoy el más conocido de los terroristas. Miembros de los ejércitos secretos que combatieron el comunismo en Europa y en el mundo durante la Guerra Fría. Este fascista fue la pesadilla de los movimientos de izquierdas, movimientos anarquistas y en general cualquier movimiento heterodoxo que aspirará a un cambio revolucionario. Después de su huida de España prácticamente no volvió más al viejo continente excepto en 1980 cuando la policía italiana sospecha que volvió a su país natal para perpetrar el atentado de la estación de Bolonia. El 27 de marzo del 87 este intocable mercenario fue finalmente arrestado en Caracas por los servicios secretos venezolanos a los 51 años. En solo pocas horas agentes de los servicios secretos italianos y de la CIA llegaron a Caracas. Cacola no expresó ningún remordimiento pero señaló en pocas palabras que muchos gobiernos lo habían protegido durante su guerra contra la izquierda a cambio de que él ejecutara para ellos ciertas misiones. Hubo atentados, eso es un hecho, los servicios secretos enmascararon las pistas, eso es otro hecho. El 20 de diciembre del 73 los nacionalistas vascos la ETA ejecutan al almirante Carrero Blanco, su automóvil blindado un Dodge Dart GT 3700 activó una mina que lo lanzó 35 metros de altura. Carrero Blanco murió a causa del impacto provocado por el aplastamiento del vehículo. En el junio del 73 sintiendo la proximidad de su propio fin, Franco había nombrado primer ministro a Carrero Blanco, su oficial de enlace con la CIA y gran arquitecto de sus servicios secretos. Pero la mayoría de la población odiaba a Carrero Blanco debido a sus métodos brutales, sus conexiones con el Opus Dei. Este murió en diciembre del mismo año cuando su automóvil hizo estallar una mina de ETA, considerada hasta aquel momento como una organización más o menos folclórica, franco-española, bueno, pues se convirtió entonces, bueno, pues el resultado en un peligroso resultado de ese atentado se convirtió en una banda peligrosa y no en algo que no era tomado en serio como hasta aquella época. Después de la muerte de Franco el 29 de 1975 la transformación del apartado español de seguridad resultó difícil. SC, Servicio Central de Documentación, que era el más conocido de los servicios secretos en España, fue rebotizado como CESID, Centro Superior de Información de la Defensa. Su primer director general, José María Burgón López de Origa se ocupó sin embargo de que el nuevo órgano se conformara esencialmente con ex agentes del SECED. De esa manera la guerra secreta desatada con la complicidad de los extremistas italianos podía continuar como subrayó la prensa de 1990. Estamos ante una maquinaria que no se detiene ante nada ni ante gobiernos ni ante líderes ni ante presidentes electos, es decir, una apisonadora. Comenta en el año 90 hace una semana el diario español El País descubrió el último vínculo conocido entre España y la red secreta. Carlos Ciccutini cercano del Gladio participó activamente en el atentado de la estación de Atocha en Madrid en enero del 77. Después vino el ataque de un comando de extrema derecha contra la oficina de un abogado cercano al Partido Comunista que dejó cinco muertos. El hecho provocó pánico porque se temía que fuera el comienzo de una nueva serie de atentados tendientes a obstaculizar el proceso de la transición democrática española. Es decir, Gladio fue responsable de los atentados a los abogados laboralistas de Atocha ya en los años 70. El guerrero en la sombra de extrema derecha era Carlos Ciccutini que había huido a España en un avión militar después del atentado dinamitero de Peteano en el 72. Fue precisamente al investigar ese atentado años después que el juez Felipe el juez Feliz Casón logró llegar hasta el terrorista de extrema derecha Vincenzo Vinciguerra y el ejército secreto lo cual llevó al descubrimiento de la red europea Gladio. En España Ciccutini se había puesto al servicio de la guerra secreta de Franco quien en pago lo protegía de la justicia italiana. En el 87 esta última lo condenó a cadena perpetua por su participación en el atentado de Peteano. Sin embargo como síntoma de la persistente influencia que su aparato militar seguía ejerciendo por debajo de la mesa la España ya convertida en democracia se negó a entregarlo a las autoridades italianas alegando que al casarse con la hija de un general español el Ciccutini se había convertido en ciudadano español. No fue hasta abril del 98 a la edad de 50 años que el terrorista fue finalmente arrestado en Francia y extraditado de Italia. Es decir como veis aunque el régimen de Franco de cara a la galería hablaba de una conspiración masónica y de la masonería y de los elementos anglo-masónicos etcétera luego no tenía ningún problema en encubrir y permitir y acoger y dar asilo y dinero a mercenarios neofascistas como Carlo Ciccutini o Stefano de Lechiae o Vincenzo Vinciguerra que habían pertenecido a la logia masónica propaganda due en Italia. Es decir esto es un hecho. Como todos los ejércitos secretos de la Europa Occidental de la época la red presuntamente anticomunista española se mantenía sistemáticamente en estrecho contacto con la OTAN. En 1990 cuando Casón este juez lo investiga es cuando estalla el escándalo. El general italiano Gerardo Serravale quien dirigió el Gladio en su país desde 71 hasta 74 escribió un libro sobre la rama italiana del ejército secreto de la OTAN. Serravale contaba en dicho libro que en el 73 los responsables de los ejércitos secretos de la Alianza Atlántica se habían reunido en el CPC en Bruselas en el marco de un encuentro extraordinario para discutir la admisión de la España franquista en el seno del comité. Los servicios secretos militares franceses y la muy influyente CIA defendieron al parecer la admisión de la red española mientras que Italia representada por Serravale se opuso porque se sabía que la red española estaba protegiendo en aquella época a varios terroristas italianos. De hecho, cita textualmente, nuestras autoridades políticas se hubieran visto en una situación especialmente comprometida delante del parlamento italiano, escribe el general en su libro, de haberse sabido no solo que Italia mantenía un ejército secreto, sino que además colaboraba estrechamente con una red clandestina española e internacional que albergaba y protegía terroristas italianos, por lo tanto, España no hubiera sido oficialmente admitida en el CPC. En una segunda reunión del CPC, esta vez en París, los representantes de los servicios secretos de Franco estuvieron nuevamente presentes y aseguraron que España merecía integrar el centro de comando del Gladio, ya que hacía mucho que había autorizado a Estados Unidos el estacionamiento de sus misiles nucleares en territorio español y la entrada de los navíos de guerra y los submarinos estadounidenses en puertos españoles sin haber recibido nunca nada a cambio de parte de la OTAN, teniendo en cuenta la barrera natural que constituyen los primeos y la distancia que separaba España de las fronteras de la URSS, es probable que el desarrollo de capacidades de resistencia en caso de ocupación no fuese el principal objetivo de los agentes de los servicios secretos españoles presentes en aquella reunión. No tiene ningún sentido tener tantas bases militares en España estando España tan lejos de la URSS. Ni siquiera es un país susceptible de ser invadido, ni siquiera para atacar en un hipotético ataque de Estados Unidos a la URSS, ni siquiera es un país para tener misiles. Quizás Polonia o quizás Alemania, o quizás Turquía, sí, pero no España. Cita textualmente, en cada reunión hay una hora de la verdad, solo hay que esperar, explica Serrabal en su libro. Es el momento en el que los delegados de los servicios secretos, relajados ante una botella, una taza de café y un puro, están más dispuestos a hablar con franqueza. En París, aquel momento llegó durante la pausa del café. Me acerqué a uno de los representantes españoles y empecé por decirle que su gobierno quizás había sobreestimado la envergadura de la amenaza comunista proveniente del este. Yo quería provocarlo. Pareció muy sorprendido y reconoció que España tenía un problema con los comunistas. Por fin sabíamos la verdad. España se convirtió oficialmente en miembro de la OTAN en el 82 con Felipe González. Pero el general italiano Serrabal reveló que contactos no oficiales habían tenido lugar mucho antes de esta fecha. Según Serrabal en su libro España no entró por la puerta sino por la ventana por invitación de Estados Unidos como es lógico. El ejército secreto español había participado por ejemplo en un ejército Stein Behind bajo el mando de las fuerzas estadounidenses realizado en Baviera en marzo del 73. Es decir estando Franco vivo el gobierno de Franco había autorizado a militares franquistas a entrenarse y colaborar en operaciones negras encubiertas por la CIA y por Gladio en Baviera sur de Alemania en 1973. Parece además que el Gladio español también formó parte bajo el nombre codificado de Red Quantum del segundo órgano de mando en el seno de la OTAN el CC. Cuando España se integra en la OTAN en el 82 su estructura Stay Behind cercana al CSID Centro Superior de Información de la Defensa sucesora del SECED se incorporó al ACC. Precisó Pietro Zedoni autor especializado en Gladio. Eso provocó cita textualmente el conflicto en el seno del comité. Los italianos del SISMI los servicios secretos militares de Italia acusaban formalmente y esencialmente a los españoles de respaldar indirectamente a los neofascistas italianos a través de su red Stay Behind y de la red Quantum. Es decir, hubo un conflicto diplomático interno que no saltó a la prensa porque el ejército italiano vio como había una injerencia del ejército español con estos grupos neofascistas y el ejército italiano más leal al gobierno democrático de Italia lo veía con malos ojos y lo sabía a través de su servicio de inteligencia y espionaje. No es posible afirmar con certeza que los socialistas españoles del primer ministro Felipe González quien llegó al poder en 82 conocían aquel programa de colaboración con la OTAN pensando bien. El nuevo gobierno democrático se mostraba en efecto especialmente desconfiado hacia el CSID que dirigía el coronel Emilio Alonso Manglano y sobre el que no tenía prácticamente ningún control por aquella época. En agosto del 83 se supo que agentes del CSID escuchaban clandestinamente las conversaciones de los ministros socialistas desde los sótanos de la sede del gobierno. A pesar del escándalo que aquello provocó Manglano logró conservar su puesto. En el 86 cuando España fue aceptada en la Comunidad Europea luego de una notable transición democrática muchos esperaban que el antiguo aparato de los servicios secretos fuera finalmente derrotado y puesto bajo un estricto control del gobierno. Pero aquella esperanza existente también en muchos otros países de Europa Occidental fue barrida por el descubrimiento de la red de ejércitos Stay Behind conocida como Gladio. Cuando la prensa comenzaba a interesarse de cerca por los ejércitos secretos a finales de los 90 el diputado comunista español Carlos Carnero sospechó con toda razón que España había sido una de las principales bases de Gladio y que había acogido a nefastistas de numerosos países quienes gozaron de la protección del aparato estatal franquista. La sospecha La sospecha de Carlos Carnero fue confirmada por Amadeo Martínez un ex coronel que había tenido que dejar el ejército español por las cosas que decía y bueno pues este este ex coronel declaró la prensa en 1990 que bajo el régimen de Franco España había sido efectivamente base de una estructura tipo Gladio que había realizado entre otras operaciones dignas de condena acciones de espionaje contra opositores políticos es decir es muy grave la televisión española pública la primera transmitió entonces un reportaje sobre Gladio que confirmaba que agentes de la red habían venido a España a entrenarse bajo la dictadura de Franco un oficial italiano familiarizado con los ejércitos secretos testimoniaba que los soldados de la red de Stay Behind de la OTAN se habían entrenado en España desde el año 66 y quizás antes de ese año hasta mediados de los 70 el ex agente afirmaba que él mismo se había entrenado al igual que 50 de sus compañeros de armas en la base militar de las Palmas islas de Gran Canaria construidos sobre un antiguo campo ya erigido en los años 50 ya en tiempos de la posguerra en Gran Canaria los americanos tenían allí un elemento de entrenamiento un campo de entrenamiento según la mayoría de los instructores de Gladio eran estadounidenses era evidente que no todos estaban tan bien informados Javier Rú Pérez primer embajador de España ante la OTAN de junio del 82 a febrero del 83 afirmó a la prensa que nada sabía de Gladio Rú Pérez entonces miembro del conservador Partido Popular y director de la Comisión de Defensa declaró nunca supe nada de este tema yo no tenía la menor idea de las cosas de las que me estoy enterando ahora al leer los periódicos Fernando Morán ministro socialista de relaciones exteriores hasta julio del 85 dijo ante las cámaras que no sabía nada de Gladio nunca durante mis años en el misterio ni en cualquier otro momento me llegó la menor información indicación o rumor sobre la existencia de Gladio ni nada por el estilo el diputado Antonio Romero miembro del partido opositor Izquierda Unida se interesó mucho en el estamos hablando de la Izquierda Unida de tiempos de Julián Guita una Izquierda Unida mucho más honesta que la actual se interesó mucho en el misterioso asunto y se puso en contacto con varios ex agentes implicados llegó a la convicción de que aquella red secreta también había operado en España y que había actuado contra militantes comunistas anarquistas e incluso liberales especialmente entre los mineros de Asturias y los nacionalistas catalanes vascos aunque también en operaciones encubiertas en Andalucía el 15 de noviembre Romero pidió por lo tanto al gobierno español del primer ministro socialista Felipe González y al ministro de defensa Narcís Serra que explicaran con exactitud que papel había desempeñado España en el marco de la operación Gladio y los objetos stay behind de la OTAN al día siguiente Felipe González declaró a la prensa que ni siquiera había pensado que España pudiese desempeñar algún papel en la operación Gladio pero Romero no se dio por satisfecho con aquella respuesta y formuló entonces tres preguntas muy precisas la primera fue en su condición de miembro de la alianza atlántica ¿tiene el gobierno español intenciones de pedir a la OTAN explicaciones sobre las actividades y la existencia de un arregladio o en su defecto a Washington y al congreso norteamericano? la segunda pregunta también tenía que ver con la OTAN Romero quería saber si el ejecutivo español pensaba abrir un debate y una investigación pública sobre las actividades de Gladio a nivel de los ministros de defensa de los ministros de relaciones exteriores y de los primeros ministros de los países miembros de la OTAN para terminar el diputado preguntaba si el gobierno español creía posible una traición de la OTAN en la medida en que ciertos países han operado a través de Gladio sin que se le informara a España en el momento de su entrada en el tratado en el año 82 en el tratado del Atlántico Norte es decir esto viene de atrás la restauración de la monarquía desde mi punto de vista fue clave tras la muerte de Franco ya que habían escogido a un joven Juan Carlos de Borbón y Borbón de Sicilia es como el futuro rey de España una persona que había había estado muy influida por lobbies de Washington por miembros del aparato del Pentágono es decir el régimen se había hecho bastante anacrónico por lo que Washington decidió favorecer la integración de España a la naciente Unión Europea obligando al joven rey a dirigir la transición democrática con la condición de que mantuviera las bases militares estadounidenses y entrar en la OTAN es decir Estados Unidos apoyará la monarquía española y a Juan Carlos si se mantienen las bases y la OTAN al día siguiente los diarios españoles anunciaban en primera plana los servicios secretos españoles mantenían estrechos vínculos con la OTAN el ministro de defensa Serra ordena una investigación sobre la red Gladion la red Gladion en España el tema era explosivo para la frágil democracia española citando fuentes anónimas la prensa reveló que activistas se supone que de Gladion habían sido reclutados en las filas del ejército y de la extrema derecha Serra Narcís Serra dio muestras de gran incomodidad y en su primera respuesta a los periodistas se apresuró a precisar que cuando llegamos al poder en 82 no encontramos nada por el estilo y agregó que fue así probablemente porque nos incorporamos a la OTAN muy tarde cuando disminuía la intensidad de la guerra fría Narcís Serra aseguró además a la prensa que en respuesta a las preguntas del diputado Romero él mismo había ordenado la apertura de una investigación de su propio ministerio para sacar a la luz las posibles conexiones de España y Gladion y si aún estaban presentes es decir si aún el ministerio de defensa está controlado por Gladion que supuestamente no lo sabe ni el ministro es una cosa esperpéntica en cualquier país moderno civilizado democrático que un ministro diga que no sabe si su ministerio está controlado por la OTAN y por la CIA pero fuentes cercanas al gobierno revelaron a los periodistas que la investigación interna estaba más destinada a enmascarar los hechos que a revelarlos ya que el objetivo anunciado era confirmar que esa urbanización específica no había operado en España es decir se habla de una investigación para decir que no Narcís Serra que quería sobre todo enterrar el asunto lo antes posible había puesto la investigación en manos del CSID detalle revelador ya que el sospechoso investigaba así su propio crimen pues es el CSID el que estaba supuestamente bajo el control de Gladio sin embargo pone a investigar al CSID sobre sí mismo es decir es absurdo nadie se sorprendió cuando el 23 de noviembre de 1990 respondiendo a la solicitud del diputado Romero en el parlamento Narcís Serra anunció al parlamento español que según los resultados de la investigación que había realizado el CSID España nunca había formado parte de la red secreta Gladio ni antes ni después de la llegada de los socialistas al poder prudentemente el ministro agregó se ha hablado de contactos durante los años 70 pero resultará muy difícil para los servicios actuales determinar la naturaleza exacta de dichos contactos es decir lavan toda culpa y toda imagen del Partido Socialista respecto a esos contactos con esos servicios de inteligencia de esa red secreta de mercenarios neofascistas vinculados a la CIA y a la OTAN conocida como Gladio alegando que de ser de haberse dado se dieron en la época de Franco es decir eran franquistas Narcís Serra quien adoptaba un discurso cada vez más ambiguo llamó a los diputados a confiar en su propio buen sentido más que en los documentos los testimonios los hechos y las cifras disponibles dado que en aquella época España no era miembro de la OTAN el buen sentido nos sugiere que no puede tratarse de vínculos muy estrechos aquello no fue del agrado de la prensa española la que replicó que el ministro de defensa estaba haciendo propaganda o simplemente no conocía ni controlaba su propio ministerio lo cual era aún más grave Romero no juzgó satisfactorias las respuestas de Serra e insistió en que se interrogara al director del CSIC de aquella época si el CSIC no sabe nada de todo esto hay que expulsar al general Manglano concluyó Romero ante los periodistas fue un escándalo la prensa se volcó salvo el periódico El País que defendió al gobierno en España en efecto Manglano no solo era el jefe del CSIC sino también el delegado español ante la OTAN en materia de seguridad una casualidad un tanto incómoda el escándalo alcanzó su punto más ácido cuando a pesar de los pedidos del parlamento Manglano simplemente se negó a responder Romero furioso dedujo que era evidente que en España las más altas autoridades militares están implicadas en el caso Gladio después de comprobar el fracaso del gobierno de la época en revelar la verdad la prensa española se volvió hacia el más alto dignatario ya retirado de la joven democracia y le preguntó si sabía algo más sobre aquel misterio de su asunto como primer ministro desde febrero como presidente del gobierno y primer ministro desde febrero del 81 hasta diciembre del 82 Leopoldo Calvo Sotelo recientemente fallecido en el año 2008 presidente del gobierno español del 81 al 82 para acabar con la legislatura de Adolfo Suárez ya que Adolfo Suárez dimitió prematuramente en dudosa y extrañas circunstancias por presiones de grupos en la sombra vinculados a banca ejército iglesia etc nos contó a la prensa cita textualmente no tuve conocimiento de que haya existido aquí nada de ese género y puedo asegurarles de que puedo asegurarles de que yo hubiera sabido de ser el caso cuando los periodistas insistieron recordando que los ejércitos stay behind habían existido en el mayor secreto de toda Europa occidental Calvo Sotelo se molestó calificó la red Gladio de ridículo y criminal y declaró si me hubiesen informado de una cosa tan descabellada yo habría reaccionado inmediatamente el exministro confirmó que cuando España dio sus primeros pasos hacia la democracia después de la muerte de Franco hubo temor por la reacción del Partido Comunista español pero los pobres resultados que obtuvo el Partido Comunista en las primeras elecciones y los resultados aún más ridículos que obtuvo en los siguientes escrutinios disiparon nuestros temores Calvo Sotelo había sido uno de los principales artífides de la adhesión de España a la OTAN pero dijo a la prensa que en el momento de unirse a la Leal de Atlántica no se había informado por escrito a España de la existencia de una red Gladio clandestina y de haberla habido no habrían entrado en la OTAN hay que creerlo pero esto esto es interesante es decir un expresidente del gobierno diciendo que entraron en la OTAN porque no sabían que existía esa red Gladio criminal pero de haberla sabido no habrían entrado cita textualmente no hubo ninguna correspondencia escrita sobre este tema dijo Calvo Sotelo antes de agregar de forma bastante civilina y por lo tanto no había tampoco por qué hablar de ello si hubiese sido el tipo de tema del que se pudiera hablar explicó Calvo Sotelo que antes de la firma del tratado por parte de España en mayo del 82 él solo había asistido a algunos encuentros con los representantes de la OTAN y de manera ambigua recordó que el PSOE había llegado al poder a finales de aquel mismo año y que él había tenido que dejarle el puesto de presidente del gobierno a Felipe González lavándose las manos por lo tanto finalmente las autoridades no ordenaron ni investigación parlamentaria ni presentación de informe público sobre la cuestión de Gladio esto es la primera parte respecto a la operación Gladio en España que espero que pueda continuar más adelante en sucesivos vídeos gracias 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 Gracias.